Que rock amigos, bienvenidos a esta opinión podcast del Festival Tecate Comuna que se va a llevar a cabo el día 12 de octubre en la bella ciudad de Puebla. Antes de hablar de ese festival, quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Subo demasiada información del mundo de la música, noticias, efemérides, también subo unos memes, regalo boletos. Así que si quieres saber lo que pasa en el mundo del rock metal que tanto nos apasiona, pues sígueme en mis redes sociales, está en la descripción. También si te gustas de contenido, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique en el momento en el que yo esté subiendo videos. Bien, el Tecate Comuna se va a llevar a cabo por tercera ocasión, es la tercera edición en la ciudad de Puebla con un cartel que pues va mejorando año tras año. Y me agrada mucho este tipo de conceptos que está haciendo la promotora Apodaca en conjunto con Ocesa. En traernos festivales a ciudades que pues visitan, o sea más bien lugares a donde bandas no van comúnmente, ¿no? Nunca te imaginabas ver a un Offspring en Puebla o quizá pues nunca te imaginabas ver a los Cooks en Puebla. Y la verdad es que es una ciudad muy bella. A mí me encanta Puebla por muchas partes, la gastronomía, la gente, la ciudad es muy bonita. O sea, me agrada mucho la ciudad de Puebla y ver ese tipo de eventos realizarse en esta ciudad pues me da mucha alegría. Vamos a hablar primero de las bandas. A mí me gusta mucho que la acomode las bandas. Hay bandas que honestamente a mí no me gustan, pero el hecho de que no me gustan no quiere decir que sea un mal cartel. Por ejemplo, Little Jesus. Toda la gente que sigue el canal sabe que no me gusta Little Jesus. Y ya les ha dado muchas oportunidades, creanme. Bueno, tenemos aquí que está muy, muy bien organizado el cartel. Algo que también quiero hacer mención es que mucha gente sigue con esa errónea idea, ¿no? Ven un cartel y piensan que tiene que ser de rock. Ven un cartel y piensan que tiene que ser de un solo género. El festival nunca especifica, no tiene un encabezado, un eslogan del festival de rock más grande de Puebla, ¿no? El festival, no, pues obviamente no. O sea, lo digo por bandas, bueno, por personajes como Jimena Zariñana o Alemán o La Toma o quién más, Primavera Club o Juanes, por ejemplo. Pero incluso hasta cultura profética. Pero aquí es donde me llama mucho la atención este cartel de que pues está variado, hay gustos para todos. Y créanme, en un festival jamás van a ver a todas las bandas. Entonces, créanme, mientras tú estás disfrutando a Triciclo Circus Band, en ese momento se presenta Seven, dos bandas que son de géneros totalmente distintos. Seven es metal y Triciclo es una onda acá más, más acá, más, más metafórica, ¿no? Pues tenemos encabezado a Caifanes, una banda que ya lo he dicho anteriormente y sigo sin retractarme. Caifanes, pues, pues ya están disfrutando mucho de glorias viejas, ¿no? Ya Caifanes no hace nada en el escenario, nada más es por nostalgia para quienes nunca los han visto en vivo. Es más un show de karaoke, porque pues bueno, Saúl Hernández ya no tiene la misma voz, ya pone a cantar mucho a la gente. Pero como les decía, está bien para quienes no lo hayan visto en vivo. The Offspring, que bueno, ahorita tienen problemas legales con su bajista. Esperemos no haya una consecuencia de esto. Pero pues bueno, The Offspring está en el cartel, que de hecho también tiene presentaciones en la Ciudad de México. Llama mucho la atención, porque pues es también como la carta fuerte de lo internacional. Y pues como les decía, ¿no? Son lugares que no imaginabas ver, ¿no? The Offspring en Puebla. Juanes, que pues bueno, Juanes viene disfrutando de grandes presentaciones alrededor del mundo. Y también pues generó la controversia por hacer el cover de Seek and Destroy. Que incluso mismo Metallica, pues los compartió, ¿no? Y les gustó lo que hicieron. Maldita Vecindad, pues una banda que es un clásico del rock ska mexicano, ¿no? Una banda que donde se para llena, donde se para mete mucha gente. Y este fue un gran apunte para el cartel, ¿no? De Cooks, que es una banda que estuvieron en otro festival en noviembre del año pasado. Pues va a hacer su aparición en Puebla. Que pues bueno, evidentemente va a ser un buen click, ¿no? Con The Offspring. Es como, pues bueno, sí son géneros diferentes, pero ahí es como el match. Y tenemos otras bandas más abajo, que pues no voy a hablar de todas, pero lo que me llama atención es Cultura Profética. Estos cuates jalan bastantísimo. Recordemos que tuvieron la presentación en El Palacio de los Deportes. Me parece que hace dos años estuvo bastante atractivo. Hubo mucha gente. Y pues bueno, lo que ya hemos visto regado en otros festivales, ¿no? Es como, no el refrito, pero sí es como, pues, como el paquete, ¿no? Proca en tu idioma, que pues bueno, también es la pura nostalgia. Sabo Romo hace un trabajo increíble con los músicos que invita. Titán, un proyecto que pues se veía que iba a subir más con su regreso en otro festival que se hace en marzo. La Cuca, que pues bueno, también una de las bandas de rock más importantes de México. Y otras artistas que están creciendo con el tiempo, ¿no? Siddhartha. Y pese a que no me gusta, Lil Jesus ha crecido bastante. El Gran Silencio, que pues es el puro baile. Jimena Sariñana, que pues igual puede haber alguien que le guste, pues, este pop. Lo que hace esta chica alemán. Ya les he dicho, ¿no? A mí no me gusta alemán. No voy a hablar de algo que no sé. Y nos vamos con otras bandas que ya, pues, están regadas, ¿no? Allison, Odiseo, Bengala, Rebel Cats, La Garfield, La Pegatina. Este, estos argentinos. Ghetto Kids, Primavera Club, Francisco el Hombre y Seven. Entre otras bandas más. Bueno, opinión general de este cartel. A mí me agrada, como les decía, mucho este, esta variedad, este tipo de mezcla de géneros. Porque, sin duda alguna, eso hace que llame la atención de muchas personas. Y sobre todo, no lo vean, véanlo de la manera musical. Si un fanático de Rebel Cats nunca en su vida ha escuchado qué les podría hacer Siddhartha, pues, le puede agradar. Y viceversa. Si un fan de Seven, que es, pues, metal. Que, bueno, no es una banda así súper conocida. Así que tú digas, a quién creen que eran conocidos. Pues, puede gustarle algo que se encuentre ahí. ¿Qué les parece Odiseo? O sea, es como estar buscando match entre cada género. Y eso está bastante bien. Igual, un fan de cultura profética, que, pues, nada más va a sus ondas, que puede que vea alemán, a cultura. Pues, conozca a Bengala. Que conozca a The Cooks. Igual le puede gustar, igual y no. Pero ese es el propósito de la música. Conocer, ampliar tu catálogo musical. Y de, a tener una apertura musical muy interesante. Pero no nos vayamos solo por el hecho de que sea un festival. Porque yo sé que hay mucha gente que viaja en tours. O sé que hay mucha gente que se agarra el fin de semana. Puebla es una ciudad muy bella para poder pasar un buen fin de semana. Hay muchas cosas que hacer. Hay cosas para enriquecer la cultura. Hay cosas para enriquecer la gastronomía. Para que conozcas, pues, todo lo que hacen allá. Los tacos árabes, las semitas, los chiles en nogada. Muchísimas cosas más que puedes descubrir en la ciudad de Puebla. Evidentemente, para una persona. Una persona como yo que ha visto ya estas bandas anteriormente. Alguna vez en su vida. Les puedo decir que no hay banda en ese cartel que no haya visto yo alguna vez. Está bien. Está bastante bien. Como yo les digo. Hay muchas personas que es su primer festival en su vida. Hay muchas personas que es la primera experiencia. Y no podemos juzgar eso. Porque en este momento. Mientras yo grabo este video. Hay alguien que está conociendo a The Offspring. Hay alguien que está conociendo al Gran Silencio. Hay alguien que le está recomendando Little Yeezus en este momento. Odiseo. Y bueno, hay bandas que evidentemente jamás pesas te ver en vivo. Y verlas en un solo día o tratar de ver lo más que puedas en un solo día. Eso es lo que enriquece este festival. Felicidades a los organizadores de Comuna. Que Zapodaca y Ocesa. Están haciendo un festival que está creciendo con el tiempo. Digo, no estoy de mamador ni nada. Simplemente estoy aplaudiendo este tipo de carteles. Porque si este cartel estuviera en la Ciudad de México. Créanme. O sea, la gente estaría quejándose de todo como siempre. Pero este festival va a ser en Puebla. Felicidades a los poblanos. Quienes vayan a este festival. Disfrútenlo. Vean a las bandas que más puedan. Tomen las mejores decisiones. Todavía no se liberan horarios. Pero pues cuando se liberen. Ahora sí que pues ustedes toman la mejor decisión. De qué es lo que van a ver. Y qué es lo que van a disfrutar. Déjame la opinión de este cartel del Tecate Comuna. ¿Qué te pareció? ¿Qué bandas quieres ver? ¿Y cuál es su top 5 de bandas que van a ver en este cartel? Y que le llama mucho la atención. Déjame tu comentario. Soy tu amigo el melómano. Nos vemos en el siguiente video. Sigan echando mucho rock. Chau.